El tiempo del rey de España Puerto Rico era una flor La dignidad y el honor Reinaban en la cabaña Y el íbaro en la montaña Soñaba como un quijote Siempre en su caballo al trote Su patria representaba Y los contratos firmaba Con un pelo del bigote Desde Caguas a Salinas Para Mito en su carreta Los saludan sus colinas Pues su ruta está completa Va saliendo de la muda Cuando el bueyero lo ordena Resuena fuerte la argolla Resuena fuerte la argolla Entonando una cadena La senda de Ramito Vamos siguiendo Ecos de un aguinaldo Ya se está oyendo De sus sombrillas Los cañaverales Y los cafetales Sus reglas parejas Son maravillas Del cielo placer Para embellecer Desde el fin a mi mundo El nacimiento De un amanecer El de la cintura De un amanecer Desde la montaña Traigo un canastillo Rojo repletillo Clave de despaña De perfume baña En la selva frondosa Son flores preciosas Los lindos de amor Y aquí está un cantor Regalando rosas Aquí está un cantor Sí, regalando rosas Desde Caguas a Salinas Panamito en su carreta Los aludan sus colinas Pues su ruta está completa Se inclinan los zamboyanes Al paso del soberano Rey entre los probadores Rey entre los probadores De februllo borincano Aunque estaba ausente De mis verdes lomas Las turcas palomas Las tenía presente Bajo el sol naciente Aguas cristalinas Sobre las divinas Brisas de la tarde Que hacen alarde Sobre mis colinas Que hacen alarde Sobre mis colinas Se oye una alborada Y haciendo un ensayo Y cantan los gallos En la madrugada La voz agraciada De la becanora Anuncia la hora De majestad santa Y la montaña canta Al nacer la aurora Y la montaña canta Santo ramo Al nacer la aurora Desde el cabo a Zazalina Pagamito en su carreta No saludan sus colinas Pues su ruta está compleja Ya se aleja en la distancia Se despide de sus pueblos Su mirada es de nostalgia Su mirada es de nostalgia Deshojando los recuerdos El canoro Ruiseñor Ha dejado de cantar Solo queda la nostalgia En el hogar Su paz lo quiero seguir Su camino quiero andar Su recuerdo nunca dejaré apagar Que mi voz sea tu voz Mi cantar sea tu cantar En el corazón del pueblo vivirás Que mi voz sean vos Mi cantar sea tu cantar En el corazón del pueblo vivirás La, 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 la Oh mañana celestial La luna juega con ellas Y el sol empieza a alumbrar El turpial y el ruiseñor Anuncian ya la mañana Que su color es de rama Que su color es de rama Cuando se despierta el sol Canción de los carreteros Se escucha en la lejanía Allá por la serranía Donde vive mi ilusión Canción de los carreteros Se escucha en la lejanía Allá por la serranía Donde vive mi ilusión Y cantan Le volaré Le volaré Le volaré Ya se va asomando el sol Detrás de la montaña Su luz entra en la cabaña Del hombre madrugador Ese es el trabajador Ese es el trabajador Que con empeño trabaja Trabaja, canta y trabaja Pa' que lo bendiga Dios Canción de los carreteros Canción de los carreteros Se escucha en la lejanía Allá por la serranía Donde vive mi ilusión Canción de los carreteros Se escucha en la lejanía Allá por la serranía Donde vive mi ilusión Y cantan Le volaré 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 Gracias.